¿Cómo podemos acabar esto? Me parece imposible y una y otra vez el Señor nos dice siempre estoy contigo, no teman ustedes, voy con ustedes. Y así hacemos cosas imposibles, así vemos cosas invisibles, así cumplimos sueños que a veces parecían sueños pero son de hecho la realidad, la realidad que Cristo quiere para nosotros. Pues la semana pasada fui yo a mi retiro anual, como saben los jesuitas hacemos un retiro cada año de ocho días, una semana más o menos. Una semana yo allá en la cueva y visto al salir de la cueva muchos mensajes, Padre gracias a Dios que estás allá recargando las pilas, descansando. Muchos que me van a pedir más trabajo cuando vengo de nuevo a la parroquia. Por qué bien que estás allá cargando las pilas porque tengo una lista de tareas que vamos a hacer. Pero fue muy bueno de verdad, una semana de descanso, una semana en silencio, una semana de oración. Fue un tiempo para mí de verdad recargando las pilas después de un año bien duro, como saben muchos, he perdido mi padre este año y muchas cosas más, como estamos todos viviendo esta pandemia. Y fue muy bueno hacer este retiro en ese momento. Y pero cuando estamos a solas, como saben todos, cuando estamos a solas la pregunta nos sale natural, pues si estoy aquí solo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ha estado trabajado Dios altamente en mi vida? ¿A dónde me llama ahora el Señor en adelante y a qué? ¿Cómo yo puedo salir de mí mismo, salir de la cueva, salir de mi retiro a su servicio con más energía, con más compromiso, con más entrega? Pues yo fui a la cueva como el profeta Elías, que hemos escuchado en la primera lectura. Y me vinieron los vientos y terremotos de la distracción. Ah, voy a escuchar un canto más de Beyoncé, ¿verdad? La ansiedad, ¿qué estoy haciendo? Los pensamientos van dando vueltas. La soledad, aquí estoy solo, ¿por qué estoy así? La duda, las inseguridades, el aburramiento, unas semanas sin nadie. Muchos vientos, ¿verdad? Muchos terremotos espirituales. Pero en varios momentos, había una brisa suave, una puesta del sol brillante, una luz preciosa, una voz tierna, diciéndome, eres hijo amado, no estás solo. Eres hijo amado, nunca andas solo. En el evangelio, hemos escuchado otro cuento de un viento fuerte, un mar bravo, un discípulo miedoso. Pero Jesús estaba con ellos. Me encanta el detalle de este evangelio. Después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieron a la barca, váyanse, descánsense, ¿verdad? Pero Jesús estaba allá, despediendo todavía de la gente. Yo imagino como Padre Ted siempre está aquí en la plaza, al final de las pachangas, poniendo las sillas allá, rosa allá, con bolsas de basura. Todos allá, todos allá a sus camas para descansar, después de haber bailado tanto. Y unas conversaciones muy sencillas. Oh Padre, pide una bendición por mi familia. Jesús así, no escuchemos nada de lo que decía la gente, pero estaba ya despidiéndoles, ¿no? Diciendo que pues, váyanse a la casa con mi bendición, con mi amor, con mi presencia siempre. Un detallito, ¿no? Del evangelio. Y Jesús estaba allá y luego caminaba hacia sus discípulos en el barca sobre el agua. Jesús estaba con ellos. Incluso cuando Pedro perdió la fe, estaba hundiéndose. Jesús tendiendo la mano a Pedro para sostenerlo en todo. En su inseguridad, en su duda, en su miedo. Jesús, con la mano extendida, allá para sostenerlo siempre. Es decir, que Dios está presente en gestos sencillos, palabras y obras sinceras. Jesús dijo a cada uno, no tengas miedo, no tengas miedo, estoy contigo. Pues es bueno de vez en cuando pasar un rato en retiro, unos días de descanso, unos minutos cada día si podemos, ¿verdad? Es bueno sobre todo porque nos aporta la oportunidad de dejar los vientos, el ruido, las tormentas de cada día para escuchar las brisas suaves. Para buscar la mano extendida de Dios. Para darnos cuenta de que aún así, a solas, que nunca estamos solos porque el Señor siempre estará. Y la verdad es que, mi pregunta al principio, ¿cómo podemos cumplir las tareas imposibles, las listas interminables? Y la verdad es que no podemos cumplir nada, nada de lo más importante, solos. Nos necesitamos, nos necesitamos mutuamente, trabajar en conjunto, en comunidad. Tuve una superior muy querido que falleció hace unos años en Madrid. Y él siempre decía que nuestra fuerza a veces se muestra en nuestra vulnerabilidad. Nuestra fuerza se muestra en la vulnerabilidad. Y él decía siempre, porque la cosa más vulnerable que podemos decir a alguien es, te necesito. Te necesito. No puedo, Señor. Te necesito. Tal vez no haya nada más vulnerable que decir a alguien, quizás a alguien que, a quien tienes mucho respeto, te necesito. Pues en mi retiro, yo hacía una lista, una letanía de nombres. Marilu, Rosa, Mayra, Justino, Eric, Teodoro, los necesito. No puedo hacer mi trabajo aquí, no puedo vivir mi sacerdocio aquí sin ustedes. La lista sigue. En el Comité de Justicia, Alejandra, Victoria, Gabi, Sol, Leti, Tere, muchos más. Las necesito. No puedo hacer nada en ese Comité sin ustedes. Y en las comunidades de base, ¿verdad? Ana, Mago, Nora, Santa, Raquel, Marta, José, Jesús, Bere, Juana, María, Dani, Lea. Una lista interminable. Los necesito. Rita, la familia González, Yolanda, Marisol. Ando por el barrio aquí en mi imaginación. Martita, Amada, Rosa. Aquí al lado, Delmira, más allá del pico. Zulma, Xochitl y muchos más en este barrio las necesito. Cada uno de ustedes. Tenemos mucho trabajo para hacer. Vamos a escuchar un aviso al final de la misa sobre el censo. El censo sigue siendo una prioridad en nuestra comunidad. Y muchos no están ya contados. La votación en noviembre será una de las más importantes de nuestras vidas. Muchas cosas que podemos hacer para cambiar el sistema racista, el sistema injusto que tenemos. Aquí en la parroquia también hay mucho trabajo para hacer. ¿Cómo podemos organizarnos como equipo, como comunidad, en ese momento de pandemia, para aguantar el huracán de este tiempo? En la escuela, el otro día, el padre Justino preguntó, ¿por qué hay tantos carros allá en el estadounidense? Pues, todos los maestros están aquí dentro preparándose para apoyar a las familias, para apoyar a los estudiantes en estos meses donde no podían ir a la escuela. Tenemos mucho trabajo para hacer en el albergue, en la iglesia, en el proyecto pastoral, en la comunidad de movimiento, por todos los lados, trabajo y tareas, ¿verdad? Cosas imposibles. Y ustedes también, yo sé que ustedes también tengan una lista, madres pensando, ¿cómo puedo yo ir al trabajo, hacer la comida y también ser maestro de casa con mis niños que están allá haciendo su escuela online? Los padres iguales, ¿cómo puedo yo, sin trabajo, sin jaleo en ese momento, hacer lo que necesito hacer y quiero hacer por mi familia? Pues, parejas a veces pensando, con tantas dificultades y tensiones, infidelidades y conflictos, ¿cómo podemos quedarnos juntos? Cuando, como decía en verdad, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Yo digo eso, creo que Cristo dice también, pues, mejor bien acompañado. Mejor bien acompañado. Pues, tengo confianza, aún así, en un momento de huracán, en un momento de terremoto, en un momento de pandemia, tengo confianza porque he visto al Señor. He escuchado su voz. He visto sus obras aquí en los últimos días y meses. Rosa, en su día de descanso, viniendo a la iglesia para dar comida, unos 50 cajas de comida llegaron de repente, Padre Justino y Rosa llegaron para destruir todo a la comunidad. Y este mañana, en la misa de las nueve, otra donación de comida, ya afuera, estamos aquí compartiendo un poquito de pan y vino y Rosa ya compartiendo cajas de comida con todo el mundo. He visto al Señor, he escuchado su voz. Lola, la humilde Lola, ya tocando la puerta al principio, al comienzo de la misa, Padre, tengo la hoja de mis sobres para ayudar en ese tiempo. He visto cheques llegando por correo para comprar los frijoles de la casa de los pobres. He visto el staff aquí en el albergue, 24 horas al día, 7 días a la semana, todas las semanas del año, apoyando a los mayores, los guapanos que viven aquí ahora, todas las horas del día. Comunidades de base, aprendiendo cómo usar el Zoom. ¿Dónde está la cámara? He visto en una reunión hace unas semanas, una madre intentando averiguar, ¿cómo puedo usar este? Y la hija pequeña, ah, madre, te enseño, ¿verdad? Una familia aprendiendo nuevas cosas, cosas imposibles, impensables, en ese momento, ¿para qué? Para crear comunidad. Para trabajar en conjunto. Para extender la mano, como Jesús a Pedro, diciendo uno al otro, no estar solo. Que vayamos juntos. He visto grupos organizando en las calles, manifestando su ira con la injusticia. Grupos de nuestra comunidad trabajando con otras iglesias, otras congregaciones, otras religiones, para trabajar juntos y organizar reuniones juntas con nuestros representantes. Para decirles que yo soy judíos, yo soy judíos, yo soy judíos, yo soy católico, pero todos estamos de acuerdo que este sistema tiene que cambiar. Tengo confianza en esta tormenta, porque he visto la cara de Cristo, he escuchado su voz. No cabe duda, no, las olas nos sacudan, los vientos nos atormentan, pero Dios no está en ellos, como hemos escuchado la primera lectura, sino la brisa suave, la voz tierna y compasiva que nos dice siempre, No tengan miedo, no tengan miedo, no están solos, sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la barca, sal de la iglesia aquí, irse a la calle, porque vamos juntos en Cristo, con Cristo, por Cristo. Gracias.